El cariñoso mensaje de Mauricio Ockman a Aislinn Derbez. ¿Reconciliación a la vista? A través de su cuenta de Instagram, el galán mostró el final del rodaje de Hasta el fin del mundo, película de la cual será protagonista junto con su expareja Aislinn Derbez, con quien terminó su relación en el 2020. Con un video que recopila los mejores momentos del rodaje, Ockman le agradeció a Aislinn por ser su compañera y cómplice, además de resaltar lo mucho que la admira. La hija de Eugenio Derbez no se quedó atrás y compartió un video donde se le ve junto a Mauricio y el equipo. De los rodajes más bellos y retadores de mi vida, si no es el que más, compartió el artista. El hecho de que ambos actores sean los protagonistas de esta cinta y se dejaran ver juntos incluso fuera del rodaje, ha generado grandes dudas sobre una posible reconciliación. Sin embargo, los dos dejaron claro que no pretenden retomar su relación sentimental y que solo seguirán juntos por su hija.